José Omar, ¿cuál es tu papel que representas en Semana Santa en Tlapehuala, Guerrero? En esta ocasión me toca desopiniar el papel de Samuel Perlino. ¿Qué papel es el que realiza durante este evento? Samuel Perlino es conocido como el individuo del balcón. Es un hombre que no 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 es un hombre. Es un hombre que explica para los niños y el campeonato de Samuel Perlino. ¿Cuánto tiempo tienes realizando esta participación en Semana Santa? Yo poco primera vez, participando primera vez, desempeñando los dos enojados entre los personajes, Ok, muy bien.